Bueno, tenemos que hacer una pausa, Diego. Bueno, el perro, vamos a hacer una cosa, ponemos el perro ahora. Ponemos el perro. Es una historia tan linda. Ponemos el perro, no hago ningún corte, muchacho. Ponemos el perro. Un siglo después de inventar el fútbol, los ingleses esperaban ansiosos el comienzo del Mundial de 1966. La Copa Jules Rimet se exhibía con orgullo durante la muestra de estampillas curiosas realizada en el salón de Westminster. Pero el escándalo estalló la tarde del domingo 22 de marzo. A tres meses del inicio del campeonato, el trofeo fue robado. Deslumbrado por el brillo del oro, el ladrón no reparó en que esos sellos postales estaban valuados en 3 millones de libras esterlinas. Días después, el Scotland Yard recibió un pedido de rescate de 15.000 libras, pero resultó ser una farsa. La copa fue encontrada una semana más tarde, envuelta en papel de periódico en el fondo de un jardín suburbano de Beulah Hill, al sur de Londres. Pero no fue la policía la del hallazgo, sino el perrito Pickles, durante un paseo con su dueño David Corbett. Cuando Inglaterra se coronó campeón, Pickles fue invitado al banquete de celebración y se le permitió lamar los platos. Su dueño fue premiado, pero el ladrón nunca fue capturado. La mascota murió en 1967 y descansa en el mismo lugar donde encontró la Copa del Mundo. Pickles, un curioso héroe de la historia mundialista. ¿Qué edad de Pickles? ¿Usted es bichero usted? Sí, sí. ¿Le gustan? Sí, me encantan. Me encantan. Yo tuve... Tuve Sherpey, tuve de todo. Bueno, esta historia es enternecedora. Sí, es enternecedora y lo pudimos ver porque lo veníamos viendo hace una semana, pobre. El perro ya estaba cansado. Saca las ganas de que la gente insulte, vio cuando le gusta a un jugador y dices, es un perro. Ahora no, no lo puedo decir porque es casi un elogio. No, claro. Tener un perro y quererlo como uno lo quiere, yo no sé, puede decir, perro a ningún jugador de fútbol.